La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a través de la Secretaría de Asuntos Étnicos, entregó 5.000 mercados a las comunidades afro de 24 municipios. Estamos haciendo entrega aquí a través del enlace de asuntos étnicos del municipio de Candelaria para atender la población afro de ese municipio. Agradecer y agradecer directamente a la gobernadora, doctora Clara Luz Roldán, por este acompañamiento y este apoyo que hace a las comunidades negras del departamento del Valle del Cauca. Los integrantes de las comunidades afro agradecieron el apoyo por parte de la gobernación del Valle. Quiero agradecerle a la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, y al Secretario de Asuntos Étnicos, doctor Luz Roldán, por el apoyo que nos han brindado las organizaciones de esta mañana, las organizaciones afro de los municipios de Yungo, el apoyo que nos han brindado con la ayuda alimentaria, que nos va a servir para apoyar a nuestras comunidades afro. Le doy un agradecimiento muy, pero muy especial al doctor Rigoberto Lazo Balanta, Secretario de Asuntos Étnicos, por el apoyo que nos ha brindado a la gobernadora Clara Luz Roldán, por estos apoyos alimentarios para nuestras comunidades afro en el municipio de Yungo. El recorrido por los 24 municipios entregando mercados fue realizado por el personal de apoyo de la Secretaría de Asuntos Étnicos durante tres días. Gracias. Gracias.